Hola amigos, mi nombre es Kikernal, yo soy un fotógrafo documentarista y en diversas oportunidades he colaborado con la revista Cultura Urbana de la UACM. Les hablo para invitarlos a la próxima feria del libro de la UACM a celebrarse en el plantel del Valle del 21 al 25 de agosto. Esta feria será un homenaje al fallecido poeta mexicano David Huerta y se celebrarán los 50 años del golpe de estado a Salvador Allende en Chile. La invitada especial de la feria va a ser la Universidad Autónoma de Sinaloa. El evento va a estar buenísimo, vengan, pasen un rato con nosotros que va a estar muy bueno. Los invitamos del 21 al 25 de agosto en el plantel del Valle. Muchas gracias.